Buenas tardes, el huracán Michael ha tenido una rápida intensificación sobre aguas del Golfo de México, ahora es un categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 230 km por hora y rachas superiores y su presión central ha descendido a los 928 octopascal. Se mueve con un rumbo próximo al norte-nordeste incrementando su velocidad de traslación a 22 km por hora y en la tarde de hoy llegará a la costa sur de los Estados Unidos. Sobre Cuba se mantiene la influencia ahora de las altas presiones, su centro alejado en el Atlántico, aunque un flujo húmedo del sur incentiva los procesos de lluvias en algunas localidades, principalmente del occidente y centro. Algunos nublados altos que no producen lluvia también influyen sobre las regiones occidental y central del país. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará con predominio de nublados en gran parte del territorio nacional, algunos chubascos y lluvias, principalmente en el occidente y centro y en localidades de la porción suroriental. En la noche estará parcialmente nublado en gran parte del país. El día será cálido con temperaturas máximas que alcanzarán valores entre 30 y 33 grados Celsius y en la noche las temperaturas con valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos del sur en la región occidental entre 10 y 25 km por hora con rachas superiores y serán variables débiles en el centro y oriente. Habrá marejadas en ambas costas occidentales con acumulaciones de agua en zonas bajas de la costa norte-occidental, incluyendo el malecón habanero y habrá poco oleaje en el resto de las costas. En resumen, para hoy chubascos y lluvias, algunas lluvias en gran parte del país, principalmente en el occidente y centro y la porción suroriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos. Feliz tarde y hasta mañana.